Música Bueno, estamos aquí en el barrio de las Cucharas y estamos casi terminando lo que es el parque infantil de las Cucharas una obra nueva donde vamos a disponer de un parque infantil de primer nivel en este barrio hemos continuado con nuestra línea de plan de barrios y en concreto en las Cucharas, aparte de este parque infantil hemos afaltado algunos callejones hemos construido una marquesina también hemos redactado el proyecto de la plaza de la iglesia y bueno, estamos cumpliendo en ese sentido con los compromisos que hemos asumido con los vecinos de las Cucharas Música Música